Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos a Ventana al Tiempo, te acompaña Brigitte Paz. Estamos en la última noche del 2019, ya a poquitas horas de despedir este año, y tu única tarea es pasarla de lo mejor, que no dudo, ya lo están disfrutando. ¿Y qué te parece si le damos un recorrido a las temperaturas de las siguientes ciudades? Mis capitalinos en Tegucigalpa, su máxima alcanzó los 28 grados centígrados y la mínima seguirá descendiendo hasta 14, condiciones estables ya que no se presenta formación de tormentas. La bella isla de Roatan alcanzó una máxima de 27 grados centígrados y la mínima será de 24. En San Pedro Sula, su máxima fue de 30 grados centígrados y la mínima descenderá hasta 21, un poco nublado con aires frescos. Ahora nos trasladamos hasta Nueva York, que se convierte en líder mundial de celebraciones de Año Nuevo, tradición que se lleva a cabo desde hace 112 años, y no dudamos que muchos compatriotas se encuentran esta noche por ahí, disfrutándola y pasándola súper bien. Su temperatura máxima fue de 8 grados centígrados y su mínima será de 2. Seguro una noche muy fría, pero perfecta para recibir el Año Nuevo. De esta manera me despido, pero no sin antes desearles un feliz Año Nuevo. De esta manera me despido, pero perfecta para recibir el Año Nuevo.